Peggy 18 Ey, mi Peggy 18 lo quería, tío Imágenes reales del juego Sí, sí que toca activar el Windows, ¿vale? No sé Sí, hay nuevo Coz, lo han anunciado hace dos horitas Las reglas han cambiado Hay una delgada línea entre lo correcto Y lo incorrecto Y en algún lugar Entre las sombras Nos envían para encontrarla Snook Más jodido toda la cinemática Muchas gracias a Jacob Por la suscripción, tío Gracias por la suscripción, compañero Yo doy segundos para atrás Para que se meten muchísimas veces de suscripción, tío Lo más jodido toda la cinemática, que lo sepa Capitán Price Capitán Price, tío Capitán Price, tío Cuántos putos años Esa era clase, ¿has visto? Uff Tío, por fin Nos manchamos las manos Y el mundo sigue su curso Ese es el objetivo 25 de octubre, tú 25 de octubre ¿Quién es este equipo? Algunos antiguos camaradas LOL Qué puto bueno ¿Lleva hacks? Sí, lleva hacks Stacks Justo está hablando de eso Qué puto bueno Eso significa que vamos a tener Por lo que ha dicho al final Vamos a tener a Antiguos protagonistas De los Calls of Duty Qué bueno, tío Muy buenas, chavales Y caramelo Y estamos en Bueno, reaccionando al nuevo trailer Que sinceramente Eso fue en directo, ¿vale? Esa fue mi reacción Voy a ponerlo por aquí Muteadito y tal Tengo que decir que Me ha encantado Y sabéis por qué me ha encantado Aunque ya sepáis Que yo no soy muy de Oh, madre mía Oh, my God ¿Tú estás? Patajas así y todo eso Me ha encantado ¿Sabéis por qué? Por el tema de que siempre me encantó El juego de Calls of Duty Modern Warfare Digamos la guerra moderna Pero la guerra realista Vale nada de pollardadas De supersaltos La guerra de Que si escudos de mierdas Que si En fin, estos últimos Calls of Duty Para mí sinceramente Han sido de los peores Para mí, ¿vale? Es mi opinión Pero bueno El que más me encantó Fue este En el que Bueno, en el que estaba El Capitán Price Y el siguiente Hasta el Black Ops 1 ¿Vale? Ese fue el último que jugué Luego ya me ha parecido Bastante malo Me encantó el tema De los zombies En fin, me encantó todo eso Y como he dicho Aquí van a aparecer personajes Como por ejemplo Bueno, obviamente no Soap Porque Soap murió Creo que lo quemaron Al pobre y tal Pero bueno O sea, me ha encantado He estado viendo un vídeo De Soki ¿Vale? Que es el que más Se entiende así El tema de Calls of Duty A nivel español Y bueno, estuvo previsto Probando el tema De las nuevas cositas Y todo esto En fin, fue a no sé dónde fue Creo que fue a Los Ángeles No sé Realmente esto me estoy inventando Pero bueno Él probó todo esto Antes que todo el mundo Él sabía todo esto Antes que todo el mundo Y por lo visto Me ha dicho Bueno, me ha dicho no En el vídeo que ha subido A su canal Ha dicho que va a haber Crossplay ¿Qué significa esto? Que vamos a poder jugar Entre plataformas Igual que pasa con Fortnite Pues lo mismo Pero en Call of Duty De poder jugar jugadores de PC Con los de PS4 y Xbox En fin El tema de servidores No me ha quedado muy claro Pero parece ser que Bueno, al menos Segundo dice él Y recuerdo Si uno de PC Juega con alguien de PS4 Estaría en un servidor Si alguien de PS4 y Xbox Estaría en tal servidor Es decir, no iban a estar Siempre en el mismo servidor ¿Vale? La verdad es que me encanta Y te lo digo La estética de todo esto Me apasiona Y es una cosa que más No sé Que es lo que más me llama Realmente es la campaña ¿Vale? Yo siempre he sido de campañas De Call of Duty ¿Qué pasa? Que en el último no hicieron una mierda Pero bueno Es lo que hay En este caso me encantó Aquí fue cuando fue Aquí fue cuando me enamoré En serio De este juegazo ¿Vale? Porque realmente es un juego ¿Vale? Sí que es cierto que hace Que desde hace unos años Se ha venido muy abajo Pero bueno Tenemos aquí el puto Capitán Price Tío ¿Quién coño hay más épico que este tío? Nadie En fin Van a ser vídeos cortitos Los que vaya trayendo a este canal Más que nada Porque no está monetizado aún Este canal Así que esto sería Pasado 12 minutos Y en fin chavales ¿Qué os parece a vosotros Este nuevo trailer? ¿Qué os parece a vosotros? A mí me parece una locura La verdad Ahora después de esta reacción O de este videito Para así decirlo Os dejaré el trailer al completo ¿Vale? Para que lo veáis Por si queréis verlo y tal Y nada Dejadme en la caja de cometeros ¿Qué os ha parecido este trailer? Apoyadlo con un buen like Si queréis que cuando salga Que pero todo sale el 25 de octubre Lo traigamos al canal Y así chavales Un placer Un belasgrce Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Que pasada compañero Por fin el Capitán Price Y una cosa ¿A quién traerá? Porque dice Me traeré a algunos Del pasado Me refiero O sea Tío De que los que se los va a traer el tío O sea Son amigos suyos Lo dice justo ahora ¿Por qué veis? Justo Se traerá a gente como No sé Es que hace tantos años Que sinceramente No me acuerdo En fin chavales Un placer Vuelves a DC Y nada Os dejo ahora con el trailer ya completo Por si queréis verlo Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Peggy 18 Las reglas han cambiado Hay una delgada línea entre lo correcto Y lo incorrecto Y en algún lugar Entre las sombras Nos envían para encontrarla Pase a Líder 6 El objetivo está en la casa principal Permiso para matar Concedido Bravo 6 Empezamos Zona despejada Las armas químicas han sido liberadas Informe recibido Atención Atención Estiles Atecando Cibines ¡Poneros de cubierto ya! Nos manchamos las manos Y el mundo sigue su curso Ese es el objetivo ¿Quién es este equipo? Algunos antiguos camaradas